Por otro lado, estudiantes de la Universidad de San Carlos también apoyarán a las personas que necesitan ayuda en el occidente de nuestro país. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala dio a conocer que se enviarán a 250 estudiantes del ejercicio profesional supervisado a San Marcos. Los universitarios permanecerán allá durante ocho meses para brindar ayuda en distintas áreas a los damnificados. El apoyo que a los 29 municipios prestará la Universidad de San Carlos en los próximos meses. Pedimos la comprensión de los padres de familia, de los jóvenes que tienen que ir a prestar su servicio social al departamento de San Marcos. Cada estudiante recibirá 2000 quetzales mensuales durante el tiempo que estén en San Marcos, ya que serán estudiantes de las facultades de Medicina, Psicología e Ingeniería. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.